hola amigos de youtube estamos aquí con un nuevo video para el canal esta vez de minecraft y jugaremos quakecraft esta vez estoy solo de nuevo ya que mi amigo diego creo que está grabando happywiz la verdad pues yo soy un poquito malo un poquito nomas en ese de happywiz y bueno entremos a una partidilla 21 ya se acabará a ver que sacamos por acá por acá perfecto y bueno amigos no se si subir happywiz también la verdad si mi socio diego lo sube pues creo que subir otro juego no se la verdad no se que subir pensar en estos días pues que sea lo que dios quiera a ver por acá vamos con toda perfecto a ver a ver que se va a comentar más a ver a ver gracias muchas gracias señor amigo perfecto bueno chicos espero que les haya gustado esta partidilla bueno vamos a jugar otro la partidilla como 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 este se me da un mas o menos bien para que por acá odio a la gente campera acá en este edificio siempre se hacen me matan como pendejos ay que lindo capitán americano a ver a ver a ver a ver no 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 a ver chicos vamos vamos si se puede mmm que no creo no si creo si creo si que no creo uuuy por arriba de nuevo campeón no hay, y bueno chicos ahora nos estén abordando, ay, 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 siempre os lo digo ya que no comento bien un video, solo trato de hacer lo mejor, y pues, pues, perfecto. chicos, la voz, mi voz es muy diferente a la de los videos, ya que la de los videos parece como si estuviera enfermo, como si no pudiera respirar bien, pero la verdad no, yo respiro normal. De pronto el video, el programa que uso para grabar, no se, cambio la voz, la verdad no se, pero bueno chicos, a ver. ¿Dónde está? ¿Dónde está? No, 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 pero ¿cómo? Joder, mata a todos, ¿qué? Joder, 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 por acá, por acá, por acá, por aquí, ¿qué? A ver, a ver, vamos, chicos, vamos a ganar, go Diego, go, vamos Diego, joder, ya ganaron, igual el Trolley, es el Ramón, es el Ramón, es el Ramón, a ver, a ver, a ver, a ver, bueno chicos, vemos otra partita y ya, se ve el video por hoy, eh, ¿dónde? A ver, a ver, este mapa, no me acuerdo cuál es, por, no, jugamos la misma, ya que creo que la primera y la última dan un poco el lag, perdónen si en algún día o en algún momento les mostraré, eh, esos dos mapas también, eh, Quakerop, Quakerop me gusta mucho subirlo, ya que me gusta esta modalidad, las que me gustan, las que me gustan, las que me gustan, las que me gustan son, Quakerop, eh, Dixaspeed, eh, se me cago, eh, Hunger Games y Skyward, no, también, ¿cómo se te llama estos? se me gustan, 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 se A ver, a ver, por acá hay alguien, no, por acá, sí, me cago en todo, a ver, esto por acá, esto por acá, no, no tengo mucha sensibilidad, se me olvidó, por acá, pero acá, joder, 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 por acá, por acá, ay, no, 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 perfecto, a ver, oye los campos, como ya les dije, los odio, por acá, por acá, perfecto, perfecto, y Dios, mami, me cago en todo, a ver, voy de primero, pero no por mucho, y, pero como así, como así, como así, tolero, 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 no me dice, no, 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 pero, ay, no, bueno, ya sé, revancha, pum, perfecto, y, a veces es bueno que no caiga el mapa, y a veces, eh, no, perdón, ahí, ahí, campeando a los hijos, a ver, a ver, perfecto, creo que es un hatchet, por acá, me cago, ese resto no tiene, me parece algo raro, esto, no, como así, por acá, por acá, por acá, por acá, por acá, por acá, no, vamos chicos, vamos chicos, vamos chicos, vamos chicos, que yo puedo ganar esta, vamos, vamos, que el resto sabe, mucho de revancha, a ver, por acá, por acá, ya lo voy a jugar como un día, en unas partidas anteriores, y, me cago en eso, vamos chicos, vamos, no sé, pero yo al momento de, de ir de primera, ya 21, o sea, 20, más, más de 20, me pongo no, 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 bueno chicos, ya acá, no sé, no sé, 24, y, 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 25, perfecto chicos, bueno chicos, hemos ganado, esta vez, y, espero que les haya gustado, like, suscríbete, y comparte, para, nos ayuda mucho a crecer, y, ojalá que les haya gustado el video, bye, bye. Bye, bye.